Jueves de la primera semana del tiempo ordinario del evangelio de Marcos 1 40 45 en aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas si quieres puedes limpiarme compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente no se lo digas a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes sabemos lo que significaba la lepra en tiempos de Jesús enfermedad incurable y espantosa porque excluía al enfermo de las relaciones con el pueblo de Dios al leproso los rabinos lo consideraban como si estuviera muerto en el evangelio hemos escuchado como el leproso es el que se acerca a Jesús y le suplica si quieres puedes limpiarme un viejo papiro llamado Ejertón pone en boca del leproso esta oración maestro Jesús tú que andas con los leprosos y comes con ellos en su mansión yo también me he puesto leproso si tú quieres me volveré a poner puro la respuesta de Jesús según Marcos es Jesús compadecido extendió la mano lo tocó y quedó limpio también en algunos códices aparece la expresión se había indignado en lugar de compadecido tuvo compasión respecto a lo de la indignación es claro con esta actitud Jesús rechaza la segregación de los leprosos y más cuando toca al leproso es decir infringe la ley injusta que condena a muerte en vida a los leprosos una nueva lección considerar la ley como un absoluto aunque sea una ley religiosa va en contra de la buena nueva anunciada por Jesús recordemos aquello de que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado el hombre su sanación incluso el recuperar los motivos para vivir está por encima de la ley y así lo muestra Jesús nosotros también podemos caer en el error de los contemporáneos de Jesús cuando cuando hacemos prevalecer la ley que sea civil o religiosa cuando hacemos prevalecer la ley sobre la persona y hay que reconocer que por miedo a romper la propia imagen o a perder fama y buenos modos ante otros pues por miedo nos callamos y con el silencio damos cancha a la injusticia o la deshumanización de las relaciones podemos defender algo que parece justo a primera vista pero que a la larga denigra a la persona lo sabemos y sin embargo callamos qué diría Jesús recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén no 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 no